Gracias al municipio de Santa Fe por esta invitación. Nosotros venimos a compartir junto con la provincia hoy la inauguración de la sala de situación de salud local. Este es un trabajo que viene realizando el municipio, es un compromiso en relevar datos que justamente se inspiran en los distintos determinantes y condicionantes de la salud para poder crear un espacio, una sala de situación con datos locales y ahí es donde el compromiso del municipio fue muy importante, se trabajó desde la Secretaría de Salud y con una mesa de trabajo intersectorial, se priorizaron problemas y después se empezaron a desarrollar algunas políticas y proyectos en el marco justamente de los determinantes y condicionantes de la salud. Así que bueno, de parte de Nación, felicitar a Santa Fe que forma parte de esta estrategia de promoción de la salud desde hace muchos años y que se está haciendo un trabajo territorial muy importante y nosotros en este caso venimos a acompañarlo y el mérito en realidad es del municipio. Así que bueno, felicitaciones, les deseamos mucho éxito y que la sala de situación pueda crecer y bueno, ir incorporando nuevos datos y registros. La priorización de las problemáticas que fuimos haciendo con las organizaciones de la comunidad en función de los datos construidos en este espacio que es comunitario, intersectorial tiene que ver con la necesidad de ampliar la toma de Papa Nicolau en mujeres jóvenes fundamentalmente, tomamos un universo de 2.500 mujeres en cuatro centros de salud con el objetivo de ampliar la cobertura de la toma de Papa para prevenir el cáncer de cuello de útero que es una enfermedad con un estudio muy simple y con resultados muy importantes para prevenir una enfermedad tan importante. Los resultados en este año y medio de trabajo dan cuenta de un 36% más de mujeres que han accedido a la toma de Papa. Además de generar espacios de discusión y capacitación con las mujeres del territorio pensándose como sujetos de derecho en función de un estudio que es tan sencillo. Así que en este tiempo que venimos recorriendo estamos muy contentos porque los resultados son muy optimistas y fundamentalmente con un alto porcentaje de participación de la comunidad en las decisiones sobre su propia salud.